Tras varios días de búsqueda, fue rescatado el cuerpo sin vida de Yetzabel de Yalit Cáceres, una joven de 21 años que falleció por inmersión mientras compartía con familiares y amigos en un balneario el pasado 10 de julio. A pesar de los esfuerzos iniciales y los protocolos de rescate, no se obtuvieron resultados hasta que buzos capacitados de Florida Blanca, Santander, lograron encontrar el cuerpo. En la vereda Villa Pinzón, corregimiento en Líbano del municipio de San Alberto, Cesar, Yetzabel de Yalit Pavón Cáceres, de 21 años, murió ahogada mientras disfrutaba de un día de esparcimiento en un balneario local. Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en el lugar junto a familiares y amigos cuando decidió lanzarse al agua para nadar. Sin embargo, al sumergirse en una zona de aguas profundas, no volvió a salir a la superficie. La preocupación inmediata de sus acompañantes llevó a que estos alertaran a las autoridades. La policía, tras recibir el aviso, coordinó rápidamente con las instituciones pertinentes. Buzos capacitados del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca, Santander, llegaron al sitio para iniciar la búsqueda. Lamentablemente, tras varios minutos de esfuerzos, encontraron el cuerpo sin vida de la joven este jueves 11 de julio. Los peritos judiciales se encargaron de trasladar el cuerpo a la morgue de medicina legal para realizar la necropsia correspondiente y determinar las circunstancias exactas del deceso. Las autoridades locales reiteraron la importancia de tomar precauciones al disfrutar de los cuerpos de agua, especialmente en zonas no señalizadas y con poca supervisión.